El Hospital Dr. Augusto Osvamburgos de Puerto Natales, en el marco del programa de telemedicina psiquiátrica, inició la atención presencial de psiquiatría adulta una vez al mes. La primera atención presencial estuvo a cargo del médico psiquiatra Dr. Jaime Retamal, quien destacó la importancia de esta modalidad para la atención de la salud mental de los usuarios de la comuna. Estamos acá partiendo en esta primera visita presencial. Yo ya llevo trabajando para el hospital un año y tres meses aproximadamente. Y ya este año continuar el trabajo ya de una forma híbrida, de forma telemática y presencial, al menos una vez al mes es lo que se espera. Y poder en el fondo acá, en las visitas, ver los casos quizás más complejos y obviamente reforzar el trabajo en equipo que se ha realizado durante todo este tiempo y fortalecer obviamente la atención de salud mental acá en el hospital para la ciudad de Natales y en sus alrededores. Así que estamos contentos de poder estar presentes acá y poder seguir trabajando para el hospital. Así que encantado y esperamos que este año se puedan cumplir todos los objetivos en términos de la gestión del hospital y que salud mental siga avanzando. Por su parte, el subdirector médico subrogante del hospital de Puerto Natales, doctor Jorge Contreras, destacó la importancia de la modalidad presencial. Gratificante poder recibir al doctor Retamal, que es psiquiatra, que ya lleva un tiempo trabajando con nosotros por telemedicina, que ha sido una buena ayuda para la gente de Puerto Natales. Ha tenido bastante buen recibimiento desde que llegó y ahora lo estamos recibiendo ahora presencial. Es importante también recalcar que las atenciones presenciales son importantes. Se pueden hacer también por telemedicina, pero además también le da un plus. Esto afortunadamente se va a realizar al menos una vez al mes. Esta va a ser la primera atención presencial que va a tener el doctor Retamal. Ya tenemos los pacientes que va a atender en esta visita y posteriormente ahí se van a ir avisando también a la población cuándo les va a tocar de manera presencial o de manera telemática, que también va a seguir atendiendo al menos en los siguientes meses.